De ahí debe disminuir, ¿no? Porque si está cerrado, ¿cómo va a aumentar? Puede que... Pero ahí está cerrado otra vez la aurícula. No se está aumentando, ¿no es cierto? No, porque pues, o sea, realmente eso está cerrado. Entonces lo que me imagino yo no habría cambio. Por eso, o sea, disminuiría porque hay un vacío de que se pasó una sangre de la aurícula al ventículo. Entonces, por esa razón bajó eso. Por esa razón bajó hasta aquí, hasta este punto, ¿sí ven? Ven con el cursor, ¿no? Sí, señor. Ven que al principio hay un descenso, claro, porque acababa de pasar que la contracción se cayó, pero luego hay como una tendencia a subir, como un pico, ¿cierto? ¿Por qué pasa eso? Porque vuelve a llenar la vena, ¿no? Porque se empieza a llenar. Por dos factores. Uno, porque se cerró la válvula, ¿cierto? Y la sangre que estaba viniendo, pues, se empezó a acumular ahí. Y si se empieza a acumular la sangre, ¿qué pasa con la presión? Una aumenta. Empieza a aumentar. Entonces, claro, empieza a generar más volumen, empieza a aumentar la presión y esa presión, como está comunicada hacia arriba, ¿cierto? La aurícula está comunicada con la cava y la cava con la yugular, pues, entonces, esa presión se teletransmite hasta allá. Y por eso hay una tendencia a hacer un pico al principio. Pero fíjense, algo muy interesante, y es que aquí en adelante, todo el tiempo, la presión en la yugular va a empezar a aumentar, 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 aumentar. ¿Por qué? Porque en esa fase, aquí en adelante, vamos a ver que esto va a permanecer cerrado. Y entonces, todo el tiempo, la sangre va a empezar a llegar ahí, va a llegar ahí, va a llegar ahí, producto del retorno venoso o producto del retorno de la sangre desde el pulmón hacia la aurícula izquierda, que es este caso, por ejemplo, en este caso, este esquema. Entonces, la yugular va a tener una tendencia a aumentar. Bueno, pero eso lo vemos. Entonces, es claro. Entonces, en resumen, si yo les preguntara a ustedes en el parcial, por ejemplo, ¿esta onda C a qué se refiere? ¿Ustedes qué responderían? Aumento de presión en las aurículas debido al cierre de las balas. ¿Válvulas? Exacto. A un aumento de presión en la aurícula debido a que se cerró la válvula y a que se está llegando sangre del retorno venoso. ¿Es claro? ¿Me puede volver a recordar el concepto de la A? O sea, ¿así la definición normal? El concepto de la onda A es caída o aumento del volumen. Bueno, esto es una contracción auricular. Aquí hay un aumento de presión asociado a que hay una contracción de la aurícula. ¿Sí? Sí, profe, entonces una pregunta. ¿Dónde se mide entonces los 120 de la presión? La presión se mide acá, en la aorta. En la aorta. Sí, o sea, usted cuando le toma la presión a un individuo, se la toma en una arteria. Por eso usted utiliza normalmente la arteria brachial, ¿cierto? Que es la arteria que está, digamos, próxima a la aorta. Porque ¿cómo más le pone un brazalete a un paciente? No tiene más dónde ponérselo, sino en un brazo, que es lo más cercano a la aorta. Y ya si esa presión no es suficiente, o si usted quiere utilizar un método invasivo, pues el método invasivo es que tienen que coger... ¿Ven mi video? ¿Están viéndome a la cara? Sí, señor. Pues tienen que coger la radial normalmente, ¿sí? La radial y ponerle un catéter, invadir al paciente, usarlo y llegar a la arteria y dejarle un medidor de presión ahí. O también pueden ponerle una arteria grande o cogerle la femoral, por ejemplo, pero esos son sitios que uno no utiliza normalmente para poner líneas arteriales. Pero hay pacientes que ameritan medir la presión arterial de forma invasiva, por ejemplo, los pacientes críticos, entonces a eso les ponemos línea arterial. Porque de todas formas, el brazalete, recuerden que el brazalete, pues lo que está intentando es ocluir el vaso para poder abrirse y poder que eso nos diga con qué presión se abre el vaso. Pero eso a veces no es tan fácil. Profe, ¿puede repetir lo que era la onda C, por favor? ¿Alguien le puede repetir a ella qué era la onda C, por favor? Aumento de presión auricular debido al cierre de las válvulas atrioventriculares. Y a la llegada de sangre del retorno de venosa. Vale, gracias. Profe, disculpe, pero usted nos decía que esa parte donde está la onda A y la onda C no son de volumen. No son de volumen, pero usted tiene que asumir que este aumento de la presión no solo sea porque se cerró esta válvula, sino porque el retorno está llegando. O sea, esta onda es un aumento de presión y este está asociándolo a dos cosas. Uno, a que se cerró esta válvula. Y dos, a que ese aumento de presión se está dando porque sigue llegando sangre al retorno venoso. A pesar de que el volumen se ve sin cambio, ¿no? No, pero ojo, este volumen es del ventrículo, volumen del ventrículo. No tiene cambios, el volumen del ventrículo no tiene cambios. Estamos hablando del volumen de la aurícula y aquí no hay una gráfica que muestre el volumen de la aurícula. Pero eso pasa en las dos aurículas, ¿cierto? Claro, en las dos aurículas al mismo tiempo. Debido a que no tienen válvulas. No tienen válvulas, ninguna de las dos. Ni tengo válvulas de la llegada de sangre del pulmón a la aurícula izquierda, ni tengo válvulas de la llegada del retorno venoso desde las cabas hacia la aurícula derecha. ¿Vamos ahí o no? No, me disculpas por esta pregunta, pero todavía estoy aquí quieto en esta... Ay, la sé. No, no, no te he comprendido en mi pie. Ya, nuevamente entonces. La vena yugular, Figueroa, es esto. Espérate, nuevamente te hago un recordelis de eso. Yo puse un sensor aquí, ¿cierto? Figueroa, respóndeme sí o no. Sí, creo que sí. ¿Quién es el que me está preguntando? Figueroa, ¿cierto? Sí. Ok. Vos pusiste un sensor aquí. Y este sensor está midiendo lo que está pasando en estas cavidades. ¿Por qué? Pues porque esto se conecta con la aurícula. Está la cava superior. Entonces, lo que pasa en la aurícula, como aquí no hay válvula, aquí no hay válvula, entonces todo lo que pasa en la aurícula en determinado momento se va a detectar acá. Lo mismo si yo pusiera un sensor aquí, en la brachiocefálica izquierda, o si lo pusiera en la subclavia, o si lo pusiera directamente en la aurícula, o si lo pusiera en la cava superior. ¿Me entiende eso? ¿Por qué? Pues porque todo esto está conectado y lo que pase en un punto, pues va a ser igual en todos los puntos. Por una ley de la física que se llama... El sistema de presión cerrado. Exacto. Eso es un sistema de presión cerrado. O sea, que la presión es igual en todos los puntos. ¿Me entendió? Claro, perfecto. Entonces, si uno vemos... No, la ley de alta es de gases, no es de presión. Qué pena. Entonces, aquí, 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 estoy yo diciendo que esta es la presión, que esta onda se le denomina onda A. ¿Por qué onda A? Porque en esta fase es donde la aurícula se contrae, y cuando se contrae, aumenta la presión, forma esta onda, se llama onda A, y esa presión se la está midiendo en la yugular, porque es la institución que tiene puesto un cátetra en la yugular. ¿Ya? Y la onda C está midiendo, es que cuando empieza esto, que es la siguiente fase, cuando el ventrículo se despolarizó y se empezó su contracción, ¿qué pasó? Cerró abruptamente la válvula. Y este cierre de la válvula hace que la presión, que se mande una presión hacia arriba, y no solamente eso, sino que la sangre, pues sigue llegando. O sea, que hay dos fenómenos que aumentaron la presión. El que cerró la válvula y el que llegó la sangre aquí. Entonces, por eso se forma este pico, que se forma la onda C. ¿Entendió? Sí, listo, sí. Ya comprendí, profesor. Muchas gracias. ¿Alguien tiene otra duda? Asumo que no. Bueno, entonces, para menos a la... Si se pone un catéter, ¿cambiaría la presión? Pues ya que sería como un obstáculo. Claro, pues digamos que sí. Lo que pasa es que se ponen catéteres muy chiquitos, ¿no? O sea, nada que diga, uh, va a intentar... No, simplemente es un catéter muy pequeño con un sensor. Entonces, digamos que el riesgo... Riesgo-beneficio... Aunque a veces se tapan, ¿no? A veces generan coagulación, se daña la línea arterial, se tapó el sensor, y toca quitar eso y cambiarlo de otra arteria, pasarlo a otra arteria. Ah, gracias, profe. ¿Por qué en el libro dice que... O sea, en esta etapa que estamos... Ah, perdón, ya pasó la etapa tres. Bueno, en la etapa dos, aquí. ¿Por qué se puede modificar por respiración? Bueno. Ah, bueno, eso es una cosa interesante. Eso se llama... Eso es un capítulo que se llama Interacción corazón-pulmo. ¿Por qué, muchachos? Porque recuerden que el corazón no está solito. El corazón está rodeado de los pulmones. O sea, está en el mediastino. Y el mediastino está envuelto. Ah, bueno, pues lo voy a poner aquí. Lo voy a mostrar aquí. Miren, en esta gráfica yo tendría el corazón aquí. O sea, en esta... Si tuviera la... Si no hubiera hecho disección del corazón, pues aquí estaría el corazón. Y miren que esto, todo esto es la cavidad mediastinal. Y miren quiénes están a los lados. Los pulmones. De hecho, para poder mostrar esta toma, les tuvieron que poner un clamp a este pulmón y sacarlo. Porque si no, todo este tejido pulmonar estaría como encima del corazón. O sea, muchachos, que las presiones que ejerce el pulmón también impactan la parte hemodinámica en determinado momento. De hecho, yo les dije a ustedes la otra vez cuando hablábamos... Ah, bueno, ya no se mentiré. Si no sé si fue este grupo o no. Que los cambios de presión intrapulmonar, ¿sí? Es decir, hacer presión negativa cuando yo respiro, que tumba la presión en la pleura, hace que, como estos vasos están alrededor de las pleuras, también hagan presión negativa. Y cuando yo haga presión negativa, ¿qué pasa? Pues que eso favorece el retorno venoso, porque eso es como si chuparan sangre desde abajo. ¿Sí? O sea, chupan sangre desde los miembros inferiores y hacen que estos vasos como que ordeñen la sangre y favorezca que esto entre aquí o que llegue más sangre asociada al retorno venoso. Porque recuerden que nosotros tenemos presión fuerte, es en la vía arterial, es decir, en la aorta, porque el corazón está mandando aquí fuerte la sangre. Pero ya por acá, cuando vamos por las venas, ya las presiones están muy caídas, porque ya el corazón no tiene tanta presión ahí. Ahora que vamos sangre y vasculatura, les va a quedar un poco más claro eso. ¿Listo? ¿Otra pregunta? No. ¿Qué significa... ¿Qué significa MV Closes? ¿Dónde estaba, eh? En un puntito amarillo que aparece ahí cerca de la onda C. Ahí. Ah, ya. Esto es cierre de las válvulas. Vale. Válvula mitral. Pues aquí, eh... Mitral valve. Aquí está. ¿Sí? Aquí. ¿Lo ves ya? ¿En el esquema? Listo. Y aquí se dice cierre de la aorta. Pero ahorita lo vemos. Bueno, entonces pasamos a la siguiente fase, que la fase se llama la fase 3. ¿Qué caracteriza esta fase, muchachos? La dirección, ¿no? La dirección rápida ventricular. La dirección rápida ventricular. O sea, que nosotros aquí vamos a sacar la sangre desde el ventrículo, ¿hacia dónde? Hacia los tejidos mediante la aorta. ¿Hacia la aorta o hacia dónde? ¿Hacia dónde más? Hacia la pulmonar. El ventrículo derecho. Hacia la pulmonar. Perfecto. Entonces, el ventrículo derecho está mandando sangre hacia el pulmón y el ventrículo izquierdo ya hacia los tejidos. Entonces, vamos a ver solamente lo que analizamos en este recuadro. ¿En este recuadro hay alguna despolarización de las células? No. No puede ATP por ahí en agra. ¿Eso es repolarización? Tampoco hay repolarización. Miren que no hay onda. ¿Hay onda? En el EKG. No. Esto se denomina una línea isoeléctrica. Isoeléctrica es que no cambia. Aquí no hay nada. Aquí hay un tiempo. Es el tiempo que está transcurriendo la contracción como tal. ¿Sí? Por eso ustedes ven que aquí hay movimiento en el esquema. Es decir, el ventrículo sigue contrayéndose. Ya se había empezado a contraer aquí, en la fase 2. Y aquí sigue contrayéndose. Lo que sí es característico es que ¿qué pasó con la presión del ventrículo con respecto a la presión de la aorta? Aumenta. Aumenta. El del ventrículo aumentó. Aumento para poder sacarla. Aumento. Sí, sí, sí. Porque él dice que tiene que llegar a la misma presión de la aorta. A ver, ¿qué pasa si el ventrículo solo llega a la misma presión? ¿Abre la válvula? No. No, tiene que superarla. No, tiene que superarla. Eso. El ventrículo tiene que ejercer más presión que la aorta para poder abrir la válvula. Por eso, ustedes ven que aquí la presión del ventrículo, que era esta roja, se superpone con la presión de la aorta. ¿Por qué? Porque ahora el ventrículo es el que está determinando la presión, porque el ventrículo abrió esta válvula y ahora entonces toda esta presión que está por aquí, pues depende de la misma presión que estamos haciendo aquí, ¿sí o no? O sea que ahora sí, el ventrículo llegó hasta 120 de presión. O sea que eso nos da el volumen sistólico en las presiones. Ah, ok, ya. No, no mezclé, Gary, volumen y presión con dos cosas totalmente distintas, ¿listo? Volumen es una cosa, presión es otra, ¿sí? Entonces, repito, el ventrículo izquierdo empezó a aumentar su presión de forma tal que superó la de la aorta por tal motivo, abrió la válvula, ¿cierto? ¿Cuál válvula es esta? La aórtica. La aórtica, y si fuese el ventrículo derecho, la pulmonar. Entonces, abrió esa válvula, tuvo que llegar hasta 120 milímetros de mercurio, que es nuestra presión sistólica, ¿cierto? Por eso se llama presión sistólica, la presión que ejerce el ventrículo cuando abrió la aorta, abrió la válvula de la aorta para ingresar sangre a la aorta. Y entonces analicemos qué pasa con la presión y qué pasa con el volumen. Por eso le dije a Gary que no mezcle las dos cosas, porque mientras la presión del ventrículo en esta fase está aumentada, ¿sí o no? Mírenla aquí, todo el tiempo hay un aumento en la presión, ¿qué le pasa al volumen? Disminuye. Disminuye. Claro, porque disminuye. ¿Por qué? Porque la sangre está pasando... Se está saliendo. Se está saliendo del ventrículo y se está pasando... A la aorta. A la aorta. Perfecto. Entonces, yo estoy haciendo cosas distintas en términos de volumen y presión. Mientras la presión está aumentando, el volumen está disminuyendo. ¿Listo? ¿Vamos o no? Sí, señor. Las aperturas de las válvulas no generan ruidos. Las aperturas no, solo los cierres. ¿Listo? Solo los cierres de las válvulas son los que generan ruidos. Por eso ustedes ven que aquí no hay ningún sonido, a pesar de que se abrió una válvula. Bueno. Y aquí viene una pregunta que me hicieron. ¿Cuánto volumen tenía el ventrículo cuando se había llenado totalmente? ¿Cuánto era lo que tenía ahí adentro? Me hubiera 150. Un poquito más de 150 mililitros. Vamos a decir que 150. Y cuando está en la fase de inyección rápida ventricular, él está vaciándose, ¿cierto? Está vaciándose. Es decir, está mandando la sangre de aquí para acá. ¿Qué está pasando en la aurícula en ese momento? Se está llenando, ¿no? Se está llenando. Sigue llenándose. Por eso entonces empezamos a ver esta ondita de la yugular que va a tender en todas estas fases a ir hacia arriba. Porque todas estas fases van a ser de llenado a auricular. Entonces miren que la presión tiende a ir hacia arriba. ¿Alguna pregunta? No, profe. Pues, la verdad, entonces, ahí en la parte eléctrica, en la parte eléctrica, si eso pasa de nodo sinusal a atrio, al otro nodo. Atrioventricular. Ajá. Ahí, ¿por dónde iría? ¿Por dónde iría la corriente? No, acuerda. A ver. Ese sistema. Recuerde que el PQRS, el complejo PQRS, es la despolarización del ventrículo, ¿cierto? Y el ventrículo es una parte grande. No, no, espere. Usted está confundido en una cosa. La onda P despolariza toda la aurícula. No quiere decir que despolarice solo el nodo. El nodo no solamente está en... El nodo no está en toda la aurícula. El nodo está en la aurícula, pero tiene un sistema eléctrico. Además, acuérdense que hay unos tractos internodales y está el acto de Bachman. ¿Se acuerda? Sí, señor. Ah, ok. Entonces, esa onda P, lo que está mostrando es la despolarización de toda la aurícula. Quiere decir que la corriente está pasando por todos esos tractos internodales. ¿Listo? Y está llegando... ¿Entonces la onda P es la despolarización? No entendí. ¿Otra vez? ¿Qué si la onda P es la que inicia la despolarización? No, no es la onda P la que inicia. La onda P es un cambio de voltaje porque eso lo estamos midiendo de forma... de forma eléctrica por fuera. ¿De acuerdo? Para yo poder medir estas ondas, yo le tengo que poner unos electrodos al paciente tomando un electro, ¿sí? Entonces, la despolarización la inician las células que son autorrítmicas. ¿De acuerdo? Vimos un potencial de acción, que había un flujo de unos canales FANI, ¿cierto? Canales de sodio. Y esa entrada de sodio, paulatinamente en el tiempo, lo que hacía es que llegara a un punto, a un umbral que disparaba, una despolarización, asociada a entrada de calcio. O sea que eso, eso es despolarización de una célula. Esa despolarización en muchas células generan un cambio de voltaje en toda la aurícula. Ese cambio de voltaje en toda la aurícula, en el electro, se conoce como onda P. ¿Quedó más claro? Sí. Luego que se despolarizó toda la aurícula, eso se concentra nuevamente en el nodo atrioventricular. Y el nodo atrioventricular está justamente en la división entre aurículas y ventrículos. Llega a ese nodo y ahí hay un común enlentecimiento de la conducción y luego a través de las de Hiss y las fibras de Purkinje, se despolariza todo el ventrículo. O sea que, la despolarización de todo el ventrículo a través de su sistema eléctrico aparece referenciado en el electrocardiograma como el complejo QRS. Por eso el voltaje que ustedes ven aquí es mucho más grande, es decir, la onda es mucho más grande que la P porque el ventrículo tiene más células que la P. Por lo tanto, como hay más células, van a generar un cambio del voltaje mucho más grande y por eso ustedes ven un QRS mucho, o sea, unas ondas mucho más grandes. ¿Hasta ahí vamos? Entonces, profe, me repite, haz de Hiss y Purkinje. Las fibras de Purkinje. Ese es el sistema eléctrico, Gary. Sí, no, pero son esas dos las del ventrículo, ¿cierto? Sí. Pues, iniciando en el nodo A, B, ¿no? Y luego viene la repolarización, ¿ya? Pero para que, para que haya, pues, después de toda esta despolarización, cada vez que hay una despolarización de la célula, viene un fenómeno contractil, porque yo tengo dos tipos de células en el corazón, unas eléctricas y unas contractiles. ¿Es claro? Ok, vale, ya, está cierto. Bueno. Entonces, de esta fase, ¿alguna pregunta? Esta es la fase de eyección rápida y pasemos entonces a la fase de eyección reducida, ¿sí? Fase de expulsión muscular reducida. Entonces, fíjense, que el corazón todavía se está vaciando, miren que todavía se está vaciando, solo que la cantidad de volumen que está vaciando, ¿cuánto, cuánto volumen votó en la fase de eyección rápida, más o menos? Calculen ahí. Digamos que esto sería, que esto está como por aquí, esto por aquí es como 70. Si tenías 150 y quedó en 50. No, no quedó en 50, Gary, en la primera, no, en esta fase. En esta fase, ¿cuánto volumen quedaba? Estaba en 150 y llegó como hasta 70. 80 más o menos. Más o menos votó 80. Sí, más o menos 75, 80, pónganle por ahí. Pero en esta fase, ¿cuánto votó? Votó. Vamos desde por aquí hasta por aquí. Dijimos que eran 80, quedaba ahí por ahí 30 mililitros. ¿Se observan? Sí. O sea que él sigue votando sangre, pero la cantidad de sangre que vota en esta fase, por eso se llama eyección ventricular reducida, porque sí ahí, sí estaba sacando sangre del ventrículo hacia la borta, pero cada vez menor. Sí, porque no es la presión. Eso tiene que ver con eso, muy bien. Eso tiene que ver con que la presión del ventrículo, voy a activar un momentico la cámara. Eso tiene que ver con algo, con que, a ver, yo tengo un conjunto celular aquí, esto es un tejido, ¿lo ven? Todo el mundo está viendo. Sí, señor. Sí. Sí, señor. Y como esto tiene un fenómeno de conducción, ¿se acuerdan que lo mostramos en una diapositiva como un fenómeno de una caída de indominó, como fichas de indominó? Sí, que cuando se caía una pues iban cayendo todas. Entonces, la primera célula que digamos que se despolarizó es esta, ¿sí? Despolarización. Y así sucesivamente la despolarización le va a pegar a esta, luego le va a pegar a esta, luego a esta, luego a esta, luego a esta. Pero entonces, como esta fue la primera que se despolarizó, esta célula también va a ser la primera que hace contracción. ¿Cierto? Necesito un sí o un no. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Entonces, yo estoy despolarizando, yo pasé la despolarización por todas las células y luego empiezo a contraer. De hecho, por eso es que el ventrículo es capaz de abrir la válvula aórtica. Pensemos que aquí está la aorta. Entonces, cuando se despolarizó la primera célula, esta célula se contrajo, pero la presión que alcanzó esa célula no fue capaz de abrir la aorta. ¿Qué pasó? Necesito unir esta célula, unir esta célula, unir esta célula y luego de que unió muchas células, la fuerza que esas células hicieron fue capaz de abrir la válvula aórtica y por eso fuimos capaces de empezar la expulsión. ¿Sí? Pero luego de un tiempo, entonces ustedes, vean por favor la gráfica nuevamente, la diapositiva, perdón. Entonces, por eso ustedes ven que aquí el ventrículo pues está dominando la presión porque la fuerza contractil de todas las células es muy alta. ¿Pero qué pasa aquí? La presión del ventrículo se empieza a caer. Esta roja que ustedes ven aquí, esa presión se empieza a caer. ¿Y por qué se empieza a caer, muchachos? Porque esta célula, por ejemplo, que fue la primera en contraerse, pues ya está en fase de repolarización. Entonces, si yo empiezo a repolarizar esta célula, esta célula ya no está haciendo fuerza. Y lo mismo, se empieza a relajar esta y cuando se empieza a relajar esta, entonces se empieza a relajar esta, entonces se empieza a relajar esta, empieza a relajar esta. Entonces, la fuerza que le están haciendo a la aorta, cada vez que, ¿qué le pasa a esa fuerza? Disminuye. Disminuye. Por eso, la presión empieza a disminuir a lo largo que está cayendo el tiempo, a medida que va pasando el tiempo, pues la célula necesita relajarse y entonces empieza a relajarse y por consiguiente llega a un punto, llega a un punto donde la presión en la aurícula, perdón, donde la presión en la aorta ya se separa de la del ventrículo y pasa esto, que ustedes ven aquí, ¿cómo? Cierre de la válvula. La válvula aórtica. Cerró la válvula aórtica. ¿Por qué? Porque ya el ventrículo no es capaz de generar la fuerza que tenía antes y eso hace que la aorta, la válvula llegue y ¡tum! se le cierra en la cara al ventrículo. O sea, que ahí estaría el segundo sonido o no entra ahí o es después. No, digamos que el segundo sonido está más en la fase 5, pero digamos que está aquí, mírenlo aquí. Digamos que es un inicio, es donde pasa, cuando se cierra la válvula, esa cierre de la válvula genera el sonido, pero pues casi que lo ponen en la siguiente fase. Yo discuto la ubicación exacta de este sonido, me parecería que debería estar entre las dos fases, ¿sí? O sea, porque realmente esto ocurre aquí, en toda la mitad. O sea, profe, si usted pone una pregunta, digamos, en un parcial, entonces, ¿cuál sería la válida para usted? ¿Cuatro o cinco? No, pues, si me preguntaba así, yo tendría que decir que en la fase 5. ¿Por qué en la fase 5? Porque es la fase de diástole. ¿Sí? Y en la diástole inicia cuando se cierran las válvulas. O sea que, miren que aquí se separa la sístole de la diástole, o sea, la cuatro todavía es una fase sistólica, mientras que la cinco ya es una fase diástólica. O sea que, si nosotros nos vamos a ese concepto, la fase diástólica inicia cuando esas válvulas se cierran, cuando las semilunares se cierran. O sea, la órtica y la pulmonar. ¿Te respondí? Sí, señor. Listo. Dijimos que la presión en la yugular pues todo el tiempo está aumentando. ¿Por qué? Porque en este momento las atrioventriculares ¿cómo están? ¿Cómo están esas válvulas? Cerradas. 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 O sea que como están cerradas está llegando sangre desde el pulmón hacia la aurícula izquierda y desde el retorno de nosos, es decir, desde las cavas superior e inferior hacia la aurícula derecha. ¿Listo? El volumen como ustedes ven que se pudo sacar en esta fase es mucho menor que el que se pudo sacar en la fase rápida. Y pasemos entonces a la siguiente fase que es la fase Ah, bueno. No me apareció esto aquí no me acordaba. Este punto que se llama aquí que ustedes ven aquí se llama punto dicrótico. Ese punto dicrótico es el punto donde la presión aórtica se vuelve más grande que la presión en el ventrículo. Miren que ahí se separan, ¿no? Aquí venía dominado todo el ventrículo y el ventrículo estaba dominando la presión. Pero luego llegó y aquí cuando el ventrículo ya no fue capaz de hacer tanta fuerza la aorta domina la presión entonces se cierra la válvula y aquí se separa. Entonces esto aparece como un punto de quiebre. Un punto dicrótico es un punto como que divide como que separa las dos cosas. Y es muy importante porque cuando ustedes vayan a ser cuando estén más grandes y vean la monitorea de una línea arterial o sea ustedes pueden o los que trabajan como Gary y... Y se ven los soplos ¿cierto, profe? ¿Cómo es que llama el otro que trabaja? Eric. Eric. Eric, Eric, Eric. Perdón. Eric Carvegan. Eric y Gary que trabajan en esto de pronto algún momento les va a tocar ver un paciente como monitorizado con una línea arterial y uno lo que ve es que la línea tiene este fenómeno esta montañita. O sea, aparece este punto dicrótico y esto es el cierre de la válvula. Sí, claro, uno ve porque normalmente uno no pone una línea arterial en un paciente hospitalizado pues en piso. Eso solamente uno ve No, pero de todas maneras cuando sus pacientes llegan a cirugías y se ven con esas líneas arteriales. Ah, bueno, sí, también puede ser. Y son más confiables. No, son, pues claro, son muy confiables porque de hecho pues estás midiendo lo que está pasando dentro del vaso mientras que vos estás midiendo con un brazalete algo periférico. O sea, no puedes decir que realmente esa presión que usted le toma en un paciente sano quizás sí pero no en un paciente que tenga digamos problemas de bulemia o que tenga tendencia a la presión a la disminución de la presión arterial. No, no sería confiable. ¿Listo? ¿Dudas? Ya dentro de poquito vamos a hacer un break. No se preocupen. Acá también en lo visto también hay un break. ¿Puedes repetir por favor el punto dicrótico? Sí. El punto dicrótico es el punto donde se separa la presión del ventrículo de la presión aórtica y se asocia al cierre de la válvula. Al cierre de las válvulas semilunares. O sea, la aórtica y la pulmonar. Ah, gracias profe. Listo. Miremos la fase 5. ¿Cómo se llama la fase 5? Relajación isovolumétrica. ¿Qué significa isovolumétrica? Mismo volumen. Listo. Entonces aquí lo que va a pasar es que se va a cerrar como se cerró las válvulas en este momento también está todo cerrado tanto las atrioventriculares como las semilunares y el ventrículo se va a empezar a relajar pero se va a empezar a relajar con el volumen que quedó ¿cierto? Con el volumen de sangre con el que quedó. Fíjense que nunca en la eyección llegamos a cero o sea, siempre hay un remanente de sangre aquí. O sea, nunca se... Miren que aquí el ventrículo dijimos que en la fase sistólica al final de la sístole se quedaron alrededor de 50 mililitros dentro del ventrículo. O sea, no fuimos capaces de sacar toda la sangre. Es como un volumen residual. Sí, como decirlo así. Ajá. Eso le vamos a poner un nombre ahora. Volumen del sistólico o algo así. Profe, pero entonces una pregunta si usted decía que la sangre se acumulaba o se quedaba en cierta parte podía crear pues no sé, usted dijo un coágulo. Un coágulo. Un coágulo. Entonces, ¿por qué estos volúmenes residuales no pasa eso? No, porque esto no se queda mucho tiempo. Acuérdate que si un paciente late a 60 latidos por minuto la estamos hablando de que esos tiempos son 0,5 segundos. ¿No se acuerdan? Que hicimos, arrancamos la clase con eso. O sea, eso no es mucho tiempo. Yo me refiero a mucho tiempo a dejar las horas ahí. O sea, yo no puedo dejar la sangre estancada a horas. Ese volumen residual que queda es el próximo que va a salir en el próximo latido, por decirlo así. Exacto, también se recambia, ¿no? No es el mismo que queda siempre ahí como generando un piso, no, sino que en el siguiente latido pues se mezclará esa sangre y saldrá nuevamente con sangre nueva. Va a generar un ciclo. Entonces, miren qué pasa en esta relajación isovolumétrica en términos de la parte eléctrica. Entramos en fase de diástole. ¿Ustedes creen que vamos de aquí en adelante a ver algún cambio eléctrico? No. Ningún cambio eléctrico. ¿Por qué? Pues porque los cambios eléctricos solamente se dan en la fase sistólica, donde yo necesito contracción. En la fase diástole todo es relajación, por ejemplo, por lo tanto la célula no cambia, no hay nada de cambios eléctricos. ¿Qué pasa en la presión aórtica? ¿Por qué hay una elevacióncita aquí? ¿Ustedes qué creen? ¿Por qué? Porque ganó, pues, que se reúne la palma. Entonces, pues, a ver, yo le pasé un poco de sangre que tenía aquí, yo tenía un poco de sangre en el ventrículo y la madre para la borta. Pues, profe, porque la sangre que enviamos a la borta se va a mezclar con la misma que está en el sistema, entonces va a sensar la presión que tiene en general. O sea, pero como dicen, o sea, en el libro yo leí que era que la borta tenía un tejido elástico, entonces, volvía a su, a su, como, digamos, a su forma normal, entonces eso generaba de nuevo una presión normal. Pero es que igual se el ventrículo y aumentaba la presión. Pues la presión que sale del ventrículo, ¿no? Que le aumenta a la borta. Sí, todo lo que han dicho es válido. Miren un momentico aquí este tablero. La aorta no es un tubo de PVC, ¿no? La aorta tiene cierta elasticidad, es decir, que digamos que la aorta relajada está así, pero cuando yo le pongo sangre a esta aorta ella hace esto. ¿Sí? Se dilata. ¿Por qué? Pues porque todo el volumen que llegó aquí, todo este volumen, lo que hace es empujar las paredes, ¿cierto? Entonces, la aorta se dilata. ¿Y qué pasa con todo este volumen? Pues eso le va a hacer que la presión se aumente dentro de la aorta. Y digamos que yo tengo aquí la válvula. Cuando yo estoy aumentando el volumen y la presión, teóricamente la sangre ¿qué tendría a hacer? A devolverse al ventrículo, ¿cierto? Sí. Pero entonces, miren la diapositiva. ¿Qué pasó aquí? Cuando la sangre intenta devolverse, ¿qué hace la válvula? Se cierra. Se cierra inmediatamente. Entonces, como se cerró la válvula, todo ese volumen y toda esa presión quedó aquí. Por eso entonces, yo aquí tengo un aumento en esta presión. ¿Sí? O sea, la aorta aumenta su presión. Y de ahí en adelante empieza un proceso de qué. ¿Qué le pasa a la presión de ahí en adelante? Pues va disminuyendo. Empieza a disminuir. ¿Y por qué empieza a disminuir? Porque transcurre alrededor de toda la aorta hasta los tejidos, ¿no? Porque la sangre tiene que irse de ahí. Es decir, la sangre, cuando no se pudo devolver para acá, tiene que empezar a irse para los tejidos. ¿Cómo escribir tejidos? ¿Sí? Para los tejidos. Se tiene que ir de ahí. Entonces, por eso en la fase diastólica la presión en la aorta de aquí en adelante va a tender a disminuir. Listo. Y miremos entonces qué pasa con el ventrículo. Miren, la presión del ventrículo, ¿qué le está pasando? Disminuye. ¿Disminuye? ¿Por qué? ¿En qué estamos? ¿En qué fase estamos? No se está vaciando. Mentira. Todo está cerrado. ¿Qué está pasando? Se está relajando el ventrículo. Se está relajando el ventrículo. Las células están entrando en relajación. Entonces, la presión interna se empieza a caer. Se empieza a caer. ¿Esta válvula cómo está? Las atrioventriculares. Cerradas. Cerradas. Por lo tanto, la presión en la pulmonar, la presión en la yubular, perdón, nada. No se siente, ¿cierto? Es decir, sigue aumentando. ¿Por qué? Pues porque se siguen llenando las aurículas. Las aurículas se siguen llenando, se siguen llenando. ¿Sí? Y el volumen en el ventrículo, ¿qué le pasa? Constante. El volumen del ventrículo puede disminuir. Constante, porque todo está cerrado. El mismo, porque se hizo volémico, por eso ya me hizo volémico. No cambia, muy bien, no cambia. Si pasamos a la fase 6, entonces, viene con, cuando la sangre de la aurícula ya estaba muy llena y el ventrículo se empezó a relajar, esta válvula, que son las válvulas atrioventriculares, ¿qué les pasa? Se abren. Se abren. Se abren. ¿Por qué? Porque la presión aquí en la aurícula se empieza a hacer mayor que la presión en el ventrículo. Entonces, la sangre que estaba en la aurícula cae. ¡Pum! De una hacia el ventrículo. ¿Por qué hay un sonido? ¿Se puede volver a repetir eso? Sí, claro. Estábamos aquí en la fase anterior donde se llama llenado ventricular rápido. Miren la fase anterior. ¿Qué le pasaba a la sangre que estaba aquí en la aurícula? Pues estaba cada vez mayor, ¿sí o no? Y el ventrículo lo que estaba haciendo era relajándose. O sea, entrando en reposo. Por eso la presión era menor todo el tiempo. Cuando la presión cae mucho, cae, 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 cae hasta un punto que la presión de la yugular, que es la misma presión de la aurícula, se empieza a hacer mayor que la presión del ventrículo. Y si la presión de la aurícula es mayor que la presión del ventrículo, ¿qué le pasa a la válvula? Se abre. Se abre. Profe, antes de que siga, si ya definimos el punto A, el punto C, el punto V de ahí, ¿cómo lo podríamos definir así? Eso. Entonces, ese punto, ese punto, o esa onda B que aparece ahí, se asocia al aumento de la presión de la sangre de la aurícula. ¿Sí? El aumento que es superada la presión de la aurícula con respecto a la presión del ventrículo. Por eso, aquí gobierna entonces la presión que tenía la aurícula. Por eso, miren que ahí la presión del ventrículo, que es esta roja, con la presión de la aurícula, que es esta yugular, pues porque esa presión de la yugular lo que está haciendo es midiendo lo que pasa en la aurícula en términos de presión. Miren que aquí es donde logra abrir esa válvula. Y yo les dije a ustedes que la apertura de las válvulas no generaba ruido, solamente los cierres. Pero ustedes aquí ven un S3, ¿no? Que es un ruido. Y ese ruido se debe a la caída de la sangre de forma masiva al ventrículo. Esa caída del volumen, como aquí había tanta sangre, pues bueno, entre comillas, tanta, porque tampoco es que sea mucho, pero digamos que había sangre en la aurícula, esa caída cuando se abrió esa válvula, eso es abrupto. Entonces, ¡pum! Cae la válvula aquí. Gracias. 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 Gracias.